... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Bueno, pues la reseña Feria Salamanca de la Quinta de Abono. Prácticamente ha terminado la feria, donde el 21 es casi la siguiente. Mira que luchó mi buen amigo Carlos Manuel LTI para que la jornada del 21 quedara fuera de la abono. El 21 y se refiere a la provincia, quiera desde el 15 hasta el 21, para el 21 que venga a todo el mundo a sacar su entrada y sacarla de la abono. Pero A, la empresa no pasa por eso. La empresa pasa por vender este abono y también ya la entrada del 21. Cosa que no sería... Pero mucho luchó Carlos, durante muchísimos años también, compañero de Adelanto, para que esto sucediera así, pero no lo llegó a ver. Bueno, pues a falta de la corrida del 21, como digo, fiesta en la provincia dedicada al arte de pezoneo, en cuanto a los de a pie, terminó la feria. Un hombre que se llamaba tesorero y enseguida le vino un hombre a la mente, pero no el tesorero, por eso nos estaba mirando aquí. El tesorero es el de a la fe. Con la tarde muy soleada, por fin se llevó la glorieta. Hoy la plaza tenía un colorido muy especial. Tenía un fuerte latido. No como en otras tardes de medias entradas que parecía un poco el cadáver simbólico de la fiesta. Se han lidiado todos dos de Carmen Lorenzo para Nenrejones, con buen sol y templo el primero, y parado y distraído y manso el segundo. Y cuatro de García Grande, nobles, manejables y muy cómodos de García. La verdad es que las caras de hoy no eran para nada las caras que vimos en el hierro de Montal. Absolutamente las caras. Y algunos, y dos, 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 y dos de ayer. Mendoza clavó reconcilios toreando bien, llevando siempre a toda la grupa, en banderillas, toreó a dos pistas, por todo el anillo del ruedo, y de hecho las víctimas que se sienta, recogida así un poco por encima de lo que yo le dé aquí, en síntesis, porque yo de los caballos me rameo, a lo que entiendo, por mi síntesis. Así que si me rame la cosa, se meto la pata, y ustedes me distinto. Por todo el anillo del ruedo, clavó en todos los terrenos, banderillas largas y cortas a dos manos, todo mezclado con alardes, esto es lo que gusta. Meterse de esas peresinas, todas las alardes, las cabriolas, la doma, los caballazos que pegan estos tíos, ¿no? Incrido, ¿no? Y eso es lo que gusta. Las tampas del toro mordiéndole al toro, el caballo mordiéndole al toro, ¿eh? Con el pinete, ya en tierra, ¿eh? Toda una puesta en escena, toda una parafernalia enorme, de lo contrario, que eran los tíos de los tíos con la rueda, que era un porcés padre, que le mandó a un nieto de una congación. O un pánico. Y luego, a superior, que hacían en deleite de los espectadores, todo un conjunto de armonía estética con una cuadra de caballos a los que tan solo les queda hablar. Pero que entiendan a su pinete a la perfección. Mato del recorrido trasero, y cortó dos orejas. la verdad que fue un premio en su estado, una prioridad que ha sido posible con la FAESO y la FAESA y la FAESA hablaremos de eso estaba claro que por estos derroteros una vez que la tarde ya iba de triunfalismo la gente que había venido de fuera a la provincia y muchas veces a la banca cuando estaba a la entrada ya viene a partirse las manos y a sacarse los pañuelos las armadillas por todos y sobre todo Madrid por parte de la masa espectadora demasiado premio no pudo redondear su segundo con su segundo, aunque lo llevó cosido a la cola del caballo lo intentó Mendoza pero la cosa quedó muy incluso se lo puso nada más viendo que aquello no tenía mucha solución de continuidad rejonazó trasero y escuchó una ovación aquí fue donde se tiró del caballo dejó el caballo el caballo mordía el rabo al toro y todo como digo una para Fernández en la línea ordinaria la cosa quedó como vamos a ver sorteo manzanares un toro blandito y muy pastueño lo pasó con temple de capote y con la muleta una faena corta hemos visto lo que es una faena corta media medida porque todo aquello no daba mucho juego sobre todo no tenía mucha ayuda con sellos suaves ligando los pases pero sin vibración un natural más encajado desplogó armonía con pases bien rematados y pinturadas de fratricidad y manejo técnico de eso ya lo mató de media que escupe un pinchazo y una entera y pues echó una fuerte jugada y esto volvemos a ver con lo que ha sido de la ley y esto no se mata y esto no se trata de las espadas y esto no se trata de recibir fuertes ovaciones y tal hombre yo que me es un pinchazo que escuche que luego trae un pinchazo y luego tiene que cobrar una estocada y no se trata y lo que no pasa para las ovaciones y esto no es para las ovaciones y esto es lo que se vaciona y también ha habido un banderillero y ahora le han puesto el par se le ha caído al suelo y ya estaba pegando y se partían las manos pero esto pasa como pasaba en Madrid con los suicidios los suicidios iban a la plaza pagaban la entrada y aunque fueran viendo el torreo marmostrano que se podía conceder en la plaza se partían las manos aplaudiendo viniera cuento o no viniera cuento y aquí pasa un poco de lo mismo también está muy bien que se viene la plaza que tenga que morir que tenga euforia que se quiera vivir la fiesta hombre porque no cabe lo mismo es que falta ese aficionado falta esa dedicación para mí el segundo toro lavado de cara tapado de salvaje un tonito el torro segundo de Manzanares pues bueno es que no tenía absolutamente nada no tenía nuevello no tenía pitones no tenía estaba fuera incluso del tipo de la ganadería de la ganadería creo que era el único de Domingo Hernández si bueno es de Domingo Hernández es lo mismo o sea que tipo por el matas que le ocurre en la palaca que se sienta de cara lavado de cara y con poco cuello distraído de inicio lo lució Manzanares lanceando con gusto se le picó duro tapándole la salida pero a partir de ese momento el toro cuando fue creciente que es un pullazo bien dado lo decíamos el del otro día también como un toro pues podía ahormarse y podía estar mucho más fuerte incluso para la para la muleta ¿no? cuando ocurrió desde ese momento todo fue creciendo lanceó con gusto lo dio el torero y enseguida escompuso con una faena de altura ¿no? series con mucho empaque la que no tenería oía en el ámbito empaque de torrería y garbo siempre bien rematados tanto por uno como por otro pizón se gustaba el torero en cada pase recreado con qué limpieza con qué armonía en qué calidad sacaba el toro para meterlo en la muleta y rematarlo en todo arriba todo una faena que tuvo una plasticidad una estética y una armonía extraordinaria ¿no? además toreó más reunido que en otras ocasiones sobre todo en ese toro ¿no? en el segundo toro un poquito más reunido no es que se fajara en el censo pero bueno toreó más reunido ¿no? se notó menos esos pases en línea que muchas veces acompaña en la vestida manzana ¿no? a él me gustó más más reunido con otras situaciones culminó su obra con una estocada a recibir se engañó en recibir y el pector un reñique vacilo que se movió él que estaba en sus trece de matarlo ahí lo mató efectivamente de entera y caída lo que no impidió que le dieran las dos por eso el segundo la discordia el tercero en este caso talavante sortió un primer toro de poca fijeza que no se empleó en el capote una vara en la querencia porque estaba saliendo estaban saliendo los pecadores para que sea la donde hay que picar o con la querencia y de repente se vino el toro y aquí lo dejaron que le picaran mal un picotazo un tercio además nefasto se iba a armar allí con el carmón se preparó para un cierto frigorio allí en un tercio muy nefasto ¿no? se lo invitó a manzanares padre comenzó con derechazos suaves y de buena patina una nueva serie por el escritor mejorando mejorando el toro la picota la antes serie de explorada técnica en el torial natural series más reunidas por uno y uno de pecho interminable no sé si hoy se han visto fijado en uno de pecho en ese mismo toro que ha sido agarrar el toro en el medio ha sido interminable larguísimo y lento 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 una parsimonia tremenda que ha sido un verdadero cálculo interminable que caló fuerte en el temido mira eso sí ese pase interminable yo estaba con algunos incluyendo una corrida con Pedro porque me echan de allí porque yo voy por el paso y tengo que buscarme el espacio pues hoy lo he visto al sol y había hasta unos aficionados allí de fuera y tal es tremendo y caló caló fuerte la ese pase bueno caló fuerte remató con la justa de mano de tinas y mató de entera algo tendida dejó que el toro muriera pendenta y demasiada agonía y corona yo creo en este par para poco yo creo que el toro no puede morir por tanto tiempo aparte de que sí es una otra plaza y cualquier otra plaza que se pudiera ensalar la gente se pone de parte del toro en vez de ponerse de parte del matador por muy bien que haya estado la gente empieza a ponerse de parte del toro aunque haya sido más o menos dado pero como tiene esa muerte lenta y agónica lo que hace es que se pone de parte del toro bueno no fue así tardó el otro pobre es un chico que se entiende las cosas como esa que no se me ha venido todo una vez que la pedora es tocada si el toro mayor que pega y ve que en los próximos segundos no cae pues tiene que coger el descabellón pero amigo si coge el descabellón también podía haber fallado también podía haber perdido una beija cosa que cobró una beija en su segundo el extremeño un toro que landeo de inicio y con poca codicia con un capote al que pudo lancear sin vibración y quitar por una reunión de chico-linas este lo brindó al público tiró con rabia a la montera ya decíamos el otro día lo que es un poco de educación de elegancia de editar en este caso tiró con rabia a la montera porque allí se veía quien quería salir en volandas a los otros y en esas ahí se mostró el talavante más profundo que hemos visto esta tarde tiró con rabia a la montera y pronto se vio que quería unirse en volandas a los compañeros de cartel mostró un repertorio de gusto y buen torero firme y encajada a la planta llegó series por ambos pitones con despaciosidad y mando el talavante mejor que los seis toros que mató el otro día creo que estaréis conmigo en esa apreciación muchísimo con mucho como digo espaciosidad con mando algunos tenían una holgura superior y el trazo de los remates llenaron de sensaciones toreras al público hubo una serie natural antológica marcó los tiempos y talavante en su salsa acariciaba a los hoznes de la puerta del toro con la obra hecha entró a matar haciendo la suerte haciendo la suerte la destacada entreteras con tanto perpendicular caído el animal se lo levantó al puntillero descabelló hasta cuatro veces y no consiguió apoyarlo al toro al alante le dio cuatro veces allí no lo atronó se quitó de allí y el toro en ese momento que se quitó allí se cayó solo fíjate si lo podía haber hecho antes de estar allí mariposeando si se retiran un poco más el toro había caído y el primero no se le caía porque estaba enfrente de él y lo estaba viendo y por eso no se cayó tampoco se retiran y el toro no había ningún lugar porque ya no podía volver a matar y hubiera caído no consiguió atronar al toro pero este se echó se aplaudió su cadáver al ser arrastrado y de nuevo en estas tardes de triunfalismo por ahí y desorbitado le dieron la oreja le dieron con fuerza además fíjense ustedes cuatro pinchazos de descabello una tocada que pues si muere de rápido pues vale lo hubiéramos tapar como tapar pero no pudo ser se fue a descabellar ya casi a la puerta de chiqueros que no tenía debajo y le pega cuatro descabellos no le da en ninguno certero se retira va atrás se cae el toro y le pide hasta con rabia la oreja y evidentemente el señor presidente que nos dijo que venía hoy y no ha venido pues salió la presidencia se la concidió y es que hoy el personal venía a sacar los toreros a hombros y así corresponder con el precio de la entrada que buena es la gente bueno pues ya está aquí he hecho esta radiografía de la corrida ahora aquí mi amigo Tony posiblemente abajo con nuestro ojo crítico y de otra perspectiva pues a lo mejor ha visto otra cosa que he visto yo por lo menos desde la sombra desde la sombra por suerte que luego hablaremos del tema de los acomodadores llevo bebiendo agua como un botijo todo el día luego os contaremos como va el tema de los pases aquí en Salamanca porque al día que no va nadie te dejan poner como si quieres al lado del presidente pero al día que va medianamente gente los periodistas no entramos en ningún sitio bueno lo del trato de esto de la empresa a los medios es deprimente es de jugado a base de matarnos con el torero que no nos dejaba a través de los lados luego os lo apuntamos es de jugado a base de matarnos bueno la corría de él pues el ambiente era inmejorable antes de entrar en la plaza que podía el ambiente de estar en el momento grande yo he tenido la suerte o la mala suerte de coincidir en la llamada con Manzanares por la puerta de Guadalías y casi no entro porque allí hubo un tumulto alrededor de los toreros los manzanares de esos toreros que encima se paran con todo el mundo niños, mayores todo el mundo que quiera hacerse una foto Manzanares se paran claro hay que hacer la ecuación y ha habido un momento allí de caos que yo me he visto en el medio de la mala junta y he dicho aquí no entro o me matan o me pisan o yo no sé hemos conseguido entrar hemos visto la corrida corrida que ha dicho como ha dicho Fermín muy pequeña parece a Salamanca muy pequeña comparado con lo que ha salido estos días en los de Rajones igual el primer de Rajones ha sido finísimo novillo prácticamente yo esta mañana ya lo vi en el sorteo y ha sido escurrido pequeño sin cara sin ningún tipo de Trappier y el quinto y el sexto de Lidia Piez pues ha sido un poquito más decente pero sin no el quinto no el sexto el quinto no el quinto ha sido nada otros novitos el sexto es el que tengo yo que ha tenido un poco más de presencia pero vamos sin excesos en cuanto a Pablo Hermoso pues bueno lo mejor de su actuación ha sido en su primer toro con el caballo de disparate que ha puesto la plaza pues boca abajo yo no soy capaz de aprenderme el nombre de los caballos yo porque salgan el de tres claro es que en el sol no lo has visto en la camilla de abajo lo sacan por donde sale el caballo y hay algún caballo que sí se reconoce pero tampoco es fácil la verdad que nos ayuda bastante hay que agradecer esos gestos porque a los que tenemos luego que escribir nos ayuda pues se ha realizado una labor con ese caballo bastante importante hace unas cosas con los caballos este tío sinceramente que no les hace nadie por mucho que quieran otros imitarlo nadie lo consigue por algo será y lleva ya el tío ahí 15 o 20 años dando el callo a ver que viene Salamanca triunfa la gente le encanta y bueno como hemos dicho Salamanca en todos los días Salamanca es horroroso es un fuera de serie bueno el roloj que traen los caballos nos traguen los caballos le hagan mucho caso y sean una maravilla con ellos porque es que trae un roloj que para si quisieran muchos nosotros de piso para tener un apartamentito el roloj y equipo que trae trae 5 o 6 hombres solo para caballos para tenderlo el caballo bueno eso no ha pasado y una chica que la hace las prensas de aquí la faena ha sido muy buena pero también es cierto que no fue preciso como lleva siendo toda la feria que las estocadas son defectuosas y seguimos premiando con dos orejas lo mismo de hoy yo he puesto en mi crónica de hoy que a plaza llena ganamos todo ganan empresarios ganan los toreros porque con la plaza llena se piden más orejas como hemos dicho pero los del sol no vienen allá a pasar la tarde y no pedir orejas pase lo que pase padiola la idea porque es verdad entonces pues en parte no le han trocado por eso porque tener en cuenta a menos de punto de vista de las 4 colinas de toros el 90% de los toros han investido y en muchos casos que ya es muchísimo una fe una minigena y en muchos casos había que apreciar si no han estado los toros por encima de los toleros en muchos casos han habido grandes toros importantes y luego después hemos tenido 6 toleros a hombros 5 matadores y un rejonador en la feria o sea que es un porcentaje importantísimo luego hay que meter el bisturí y tal pero yo he visto en conjunto ha sido una feria importante si ha tenido muchos matices en la feria además que es importante no que tenga todas las cosas porque a mi me gusta perdón en toros en toros castantes si si muy bien y sobre todo hay una cosa que ha sido muy importante que a mi me ha gustado que ha habido variabilidad las cosas se pueden hacer mejor no hay eso que se puede hacer mejor eh y me traen los toros algunos como los que salieron ayer eh arreglados de mala manera y de tal pues se podía hacer las cosas bastante mejor no ahí está el de Montalvo que presenta la corrida y así se viene a Salamanca y así tienen que ver los demás que dicen que venía a Salamanca eh ahí está la corrida lo del lo del lo del Pilar que saca una corrida destartalada eh entonces hay cosas que sí pero bueno esos matices en esa variabilidad entre el toro bravo o las ganaderías que se presentan es donde realmente se vive el aficionado ¿no? es donde el problema es que el gallo no le puede exigir a la empresa que traiga el Pilar recogiditos cómodos terciados y viene la de Montalvo una tía de corrida de toros pero esa no la torea a Castella ni la torea pero no la ha podido comprar otra de la que fuera pero no lo aceptan porque el negocio es así las figuras luego medio figuras no aceptan torear toros más serios lo sabes tú lo sabemos todos es decir a Manzanares no viene con la de Montalvo los ves esos toros en el campo las toreas tú bueno los tiene que tener entonces es que hay que tener en cuenta que como te decía antes la polémica inicial es que han venido cuatro de las ganaderías más importantes que se habitan hoy en España es decir Puerto, Pilar, Garci Grande y la otra con el y Montalvo Montalvo una temporada extraordinaria entonces mucha gente puede estar pero vamos a ver mira usted no viene de Juli que no viene no pasa nada si se han jugado la vida aquí los toreos y como ha estado Fandillo como ha estado Gallo como ha estado David Mora vamos de han estado extraordinarios para qué quieren volver a Joy que está muy bien que venga cuando venga lo que pasa es que de cara al papel la gente el público el señor Juli mala feria hombre ha visto que ha faltado algún torero para dar rápica a esto a lo mejor el Julio Ponce ya no vale pero por ejemplo el caso de Pereira ahora hombre o Morante yo creo que estaban en un momento además el momento importante el torerazo de Pereira pues hombre yo creo que tenía que haber dado rápica en uno de los carteles los del mano a mano algún torero americano por ejemplo Joselito Adame uno tal podían haber entrado en carteles o Sergio Aguilar o sea que si ellos lo han reconocido yo cuando le hablé de lo del mano a mano le dije si ahí hemos estado un poco tal podía haber entrado podía haber entrado adame o tal pero bueno pero por darme la razón por decir si tiene usted razón tiene usted razón el cartel ese entra entra ahí pero no me da la gana ponerlo y ya está ¿entendés? entonces te salpican le digo si todo es un muy bueno la contestación de la concurso te acuerdas que se ha hablado al principio si se habló de la concurso hubiera sido también un detalle de imaginación cuando presentó los carteles Jorge Lorenzo tal y todos le dijimos un poco otro en la provocación del mano a mano que podía ser una corrida más dura más turista y meter algo de eso también algo que el campo resuene un poco y que se vea y que chirree un poquito pero es que tampoco y a todas estas cosas con muchísima educación pues te dan la razón te invitan al agua y ya está vale y ahora tomamos una cerveza y se acabó y se lo están diciendo y sí, sí ahí podíamos haber metido tal o al cual el día de la novillada con Manolo allí y él estaba Mateo y dice bueno lo del novillero este y tal oye me llamó por teléfono un tío muy agradecido y tal y dice bueno ¿qué te parece la novillada metido en ese? y el otro que estaba aquí dice si no te va a gustar el torero no te va a gustar ahí lo habían puesto ¿qué torero te decía? el roque y le estaba diciendo al claro hombre ya lo comentamos aquí el día ese porque no ocurrió nada pero si ocurre una desgracia si hay tragedia pues entonces ¿qué hubiéramos dicho? ¿por dónde nos hubiéramos salido? el chico sin torear que lo mete la empresa allí pero bueno ¿de qué vamos? ¿y cómo nos hubieran puesto a todos? y luego otra vez no los ponen porque no han toreado y ustedes los críticos y los periodistas que no se lo dicen porque eso luego cuando surge la tragedia cuando el carro se hunde todo el mundo te dice por dónde lo tenías que haber pasado y eso es así pues iba a hacer una recapitulación sí de la feria de la novillada ¿qué nos salvamos? con la primera de feria ¿con qué nos quedamos? posada de maravillas posada de maravillas posada de maravillas la segunda de feria ¿qué fue? el día 12 que fue Gallo la de Gallo y David Mora ¿cuál fue la Corrinci? creo que sí ¿no? sí, sí, sí en la segunda nos quedamos con Fandiño sí, porque fuerte es un toro una frase de irme diciendo algún toro de ahí de la anubillada muy baja bueno, la anubillada bien presentada bien presentada lo que pasa es que no tuvo fuerza absolutamente ninguna no duró absolutamente nada por lo tanto nada digno que reseñar salió un poco el choc choc en ese pequeñito que fue el que se dejó un poquito nada y en esa segunda ¿por qué nos quedamos con Fandiño? que fue el cartel el sexto el sexto bueno, Castella 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 lo borraba sin comentario ninguno Castella dio un miti el primero fuerte estuvo muy bien el sexto sí, pero el tercero estuvo mal y Fandiño no estuvo bien Fandiño estuvo con los dos toros y este no estuvo con el lote entero estuvo solo se centró porque en el segundo Pedro como viste es que no sabía si estaba allí no, en el primero fue en el que estaba o en Ibiza en el primero en el primero suyo no sabía de centrar pero totalmente cayéndose perdiendo la muleta tres de sarmes una muleta en el suelo uno va dándole voz de quita la muleta quita la muleta del suelo era terrible ¿no? todo lo bueno que hizo en el sexto quedó empañado por lo que hizo en el sexto Fandiño y Posada nos vamos quedando con esa eso no puede ser hombre, lo que es difícil un toro es un toro y otro toro es otro toro ¿cómo va a empañar lo que hace un toro con otro? en el conjunto de una tarde un toro era de la tarde hace un mejor toro del capote de la tarde lo cojo ese toro con el capote extraordinario ¿de acuerdo? ¿quién? estuvo muy bien fuerte pero no se puede con fuerte no, digo un toro es un toro el juicio de un toro y luego el otro el conjunto de la tarde sí es que en uno en uno vas a tolear una corriente de dos toros evidentemente entonces tú en una no puedes irte y en otra asistar no, no, no en una definitivamente estuvo muy bien hay que reconocerlo yo de las veces que he visto muy bien a de las veces que he llamado corte y con el capote extraordinario con el capote posiblemente los premios de capote pues es muy posible es muy posible que sean suyos es muy posible que sean suyos como los tercios banderillas es muy posible que sean de Fernando Fernando bueno yo lo mismo si lo que pasa es que salió un poquito más atropellado Mingo Mingo salió un poquito más atropellado el par pues eso sí nada más que salió un poquito más atropellado se le viene un poco todo a la por la estatura no cabe otra mete los brazos y al salir y al salir lo tienes ahí sí tiene el paso más corto bueno en la tercera es feria en la tercera es feria en la segunda nos quedamos con Fandillo en la primera con Posada en la tercera es feria los de Salamanca con Mora con David Mora yo particularmente con Gallo con Gallo sí Gallo 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 potente vimos a un gallo con una estructura completamente distinta a lo que nos tenían acostumbrados además un gallo que estaba muy pegado de la plaza de Madrid que le pesaba con una losa los dos toros de la plaza de Madrid que tiene que reivindicarse que tiene que volver a coger un ritmo casi perdido que tenía cierta rabia y también al mismo tiempo muchísimas ganas de volver a una plaza ya de las últimas de importancia en la feria que esta es lo último que queda allá queda Logroño pero alguna sustitución o tal no va a ir ahí y Zaragoza ya lo hemos leído por lo tanto para la feria ha acabado la temporada para él salvo algún festejo variado que pueda ocurrir en cualquier punto por ahí o algún festival o alguna sustitución se puede coger hay muchos apuntados en las sustituciones hay apuntados pero bueno podía darse yo me alegraría mucho y yo creo que vivimos a un gallo potente firme valeroso con muchísimas ganas con arrestos con firmeza de planta y inteligente a mí lo mejor premio porque estoy muy listo inteligente bueno en eso nos quedamos con gallo porque al contrario de los otros dos hombre a mí Capea me gustó era de las veces que he visto al Pedro muy entonado bien inteligente si se quiere con ese primer toro suyo que no se dejó ir y que estuvo ahí muy bien y al segundo sacárselo toreado de aquella parte como se lo sacó toreado con mucha prestancia lo mejor que era el toro lo ha toreado media altura porque era muy bien la verdad es que los dos toros fueron los más flojos los más flojos del encierro de esa corrida estupenda que por otro lado ya subrayo al nombre del toro que posiblemente sea el que gane el premio de oro hoy me han pedido opinión en algún caso alguno de los del jurado y yo le he decantado por ese por Cirilón el sexto el sexto toro de sí sí de 500 pues no tenía no de 500 de 500 45 kilos me parece que eran pero ahora más toro seguramente hay uno hablando de la vuelta ruido el primero de ese día el primero de ese día y eso es lo que me han preguntado oye entre el primero y el sexto probablemente cuente alguno del puerto también entre el primero y el sexto y luego también me han preguntado entre ese primero y el sexto el del puerto el sexto del puerto me sigo quedando duró un poquito más y tuvo más clases todavía este Cirilón sí bueno Cirilón qué vamos a hacer ya saben los ganaderos lo que hace con este tipo de cosas otro repaso a la cuarta de ayer pues la de ayer como toreo bueno yo castaño con castaño mejor que ferrera yo creo que la faena del sexto fue la mejor de todas fue la mejor de la tarde volvimos otra vez volvimos a encontrarnos con un castaño muy distinto a las ferias que nos tenía acostumbradas por aquí ya decíamos un poco que hasta en el vestido hasta en las formas de estar en la plaza ha conseguido muchísimas cosas yo no sé si ha aprendido también mucho en cuanto con la escuadrilla que va que también tiene una formación exquisita allá por donde va y por lo tanto alguien en fin bueno y el apoderado que tiene el apoderado que tiene de la casa de Palomar el tiburcio lucero que se lo acompaña pero está Palomares ahí detrás de esa situación y el campo que están haciendo y luego muchísimo campo están trabajando mucho aquí venía aquí a Puerta Cerrada aquí mismo en la plaza de Salamanca ha matado toros pero unos pocos y ganadería de Obrador ha venido a todas las de la ganadería dura se han hecho la verdad es que se han hecho se ha pegado un entreno terrible eso me costa y su hermano exactamente igual porque van juntos a mí ayer me gustó mucho descubrir a un nuevo Ferreira yo hacía mucho que no veía ese torero y ha cambiado sí, sí, sí Ferreira lleva echado una temporada lleva una temporada extraordinaria hay algunos defectos que no acaba de corregir lo que hicimos aquí ayer eso de curvarse tanto los remates de ponerse hecho un cuatro de ponerse un torero bajito pequeñito que se ponga hecho un cuatro para dar el ese pues entonces volvemos otra vez se disminuye tanto su figura y además la quebranta en exceso y yo creo que eso no es nada bueno y luego pues que él mismo se jalea en algunos casos y tal que tampoco es muy bueno que se esté jaleando él mismo yo creo que él tiene que jalearlo el público y en fin y algunos par de banderillas muy vulgares y otros muy buenos junta unas cosas con la otra es lo que hace ahí ya que pone ya que pone las banderillas el par ese que hizo el quiebro ha sido tremendo claro porque los matadores no le darán premio de banderillas es para subalternos pero si no ese par al quiebro es que nos levantó a todos para arriba es tremendo sí porque además fue emocionante porque estaba la música tocando sí 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 no es que fue tremendo cuando pararon la música y aquello fue la verdad emocionante porque estaba estaba cogido el toro apretaba hacia adentro y no sé cómo salía y que se ha pegado una pasada en pitones ahí entre la barrera y bueno fue tremendo además que era el toro más serio de toda la tarde y el toro más serio de toda la tarde sí 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 bueno pues nos quedamos con castaño con ese nuevo castaño con esa nueva esperanza con esa profesionalidad con la que ya anda y se muestra por la plaza con esos criterios mucho más más cercanos ¿no? al toreo a la que hacía antes él vivía antes mucho entre la verdad es que la carrera de este chico fue un poco la de muchos aquí enseguida lo cogen apoderado en cuanto suena un poquito lo llevan quieren ganar dinero con él lo llevan muy rápido lo llevan a revienta calderas y luego resulta que le pones con dos figuras para tomar la alternativa por ahí tal un chico que no estaba que no estaba preparado le meten a Poncia al Juli en San Sebastián a tomar la alternativa con seis nubelladas o cuatro que mi padre que tenía y bueno ahora se acaban con él ahora se acaban con él lo llevan todos los choceros que hay este carreño claro ¿qué pasó con Chávez? pues pasó un poco de lo mismo lo llevaba pues venga a seguir a ganar dinero con el torero y no puede ser con Juan Diego con muchos toreros que han tenido que han tenido el llevarlos con mucha rapidez ocurrió también enseguida con Gallo Gallo que unas cualidades enormes y que estamos reivindicando ahora mismo pues le pasó un poco de lo mismo también se salió de los franceses porque lo cogieron los choperas y luego pues eso a ganar dinero lo pasaron por todas las ferias lo pasaron por todas las ferias y luego cuando le pidieron en los sitios a revalidar y la exigencia de lo que tenía que hacer pues entonces vio que faltaba pero que no faltaba torero por hacer no, no lo que es que a los toreros hay que ponerlos de aquí hay que ponerlos de aquí si porque además él decía que claro pues que él sabía que tenía 50 tardes firmadas y que él sabía que si no triunfaba hoy mañana iba a torer igual y pasaba igual y dice si me coge un toro más no tores ni mañana ni pasas ni al otro entonces es un arma de doble filo el saber que tienes ahí tantas tardes pero que de esas tardes tienes que que dar la cara que no te van a regalar nada Madrid no dice que dar la cara nos pasearon nos pasearon enseguida muy rápido y cuando le han pedido las credenciales cuando tal luego no ha podido el porno no se puede seguir es lo mismo que los chavales están sin caballos ahora los ponemos a doble página en todos los sitios una cosa es decir que tenemos en cierre es un torero una base elemental para poder ser un buen torero y otra cosa es que ya lo pongamos en un pedestal que el chico por muy tierno por muy maduro que quiera estar pues tiene los 16 los 17 los 18 19 o 20 años y todos sabemos lo que es pues estar con esa edad si te ves a doble página en todos los sitios y tal pues es hombre eso es empezar a derrumbarlo ya antes de que crezcan me parece que eso no es no es lo más lo más elegante ni lo mejor para un chico que empieza porque luego fíjate lo que estamos haciendo sin caballos cuando venga este que le vamos a exigir cuando empiece con caballos a pasar un poco con del álamo también que ocurrió cuando fue sin caballos lo pusimos empezó el hombre con caballos y se ha tenido que fajar por ahí y ha tenido que revalidarse más de cuatro veces a otras plazas no ha podido ir y qué pasa no es mal que va encontrando el camino sí, pero me hubiera gustado verlo si, sí, sí por el momento que estaba sí va encontrando el camino ha tenido ahí se la presenta al toro lo ha sacado lo ha aprovechado es un chico con mucha raza mucha oficina y lo ha aprovechado y está en una coyuntura que puede salir adelante pero lo primero el primer año ha sido nefasto nefasto claro porque el nivel de exigencia no puede ser así no puede ser así la carrera del torero va con cierta tranquilidad hay que tener cierta pausa ¿no? bien y ya pues nos quedamos con la de hoy que hoy ya sabemos quién es el que ha llevado el gato al agua que posiblemente no le cantemos todos por manzanares ¿no? en la corrida de hoy yo he dicho que para mí la feina de la feria es la segunda la segunda bueno, manzanares es más guapo que talavante y entonces si le ponen los votos pues efectivamente no, el día de la gala las fotos quedan mejor exactamente a todos nos gusta estar con la gente guapa ¿no? en los sitios ¿y en Valladolid también? y el otro no triunfador de la feria en Valladolid también bueno, ha recogido toda la parte de todo lo de Castillo y un toro de hoy por ejemplo yo creo que el quinto el sexto yo creo ahí había debate entre el quinto y el sexto el sexto el sexto toro está mucho mejor hecho que el quinto toro sí, en cuanto a presentación yo creo que tenía más el sexto toro lo ha exprimido mucho lo ha llevado mucho lo han dado a lo justo sí, sí, pero pero en cuanto a la faena le ha bajado mucho la mano él ha explotado bastante yo creo que sí creo que sí entonces ha venido a más sí, nosotros ha venido a más todos han venido un poquito a más desde el pullazo en adelante y aunque se le han dado bien ha ido muchísimo mejor todavía pues aquí acaba el análisis de lo que es ha sido la feria y de lo que hemos tenido aquí por delante así que si no tienen nada más que decir o díganlo ahora o que hayan para siempre porque vamos a oír algo extraordinario ya verán en la voz de mi buen amigo Antonio Vázquez ya verán y por supuesto si tienen que comprar un colchón de agua pero no da sonidos ni cristales ni fuego sino plazas y plazas y otras plazas y muros ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido ya se acabó ¿qué pasa? contempla su figura la muerte lo ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro ya se acabó la lluvia penetra por su boca el aire como loco deja su pecho hundido y el amor empapado con lágrimas de nieve se calienta en la cumbre de las ganaderías ¿qué dicen? un silencio corredores reposa estamos con un cuerpo presente que se esfuma con una forma clara que tuvo ruiseñores y la vemos llenarse de agujeros sin fondo ¿quién arruga el sudario? no es verdad lo que dice aquí no canta nadie ni llora en el rincón ni pica las espuelas ni espanta la serpiente aquí no quiero más que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso yo quiero ver aquí los hombres de voz dura los que unan caballos y dominan los ríos los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales aquí quiero yo verlos delante de la piedra delante de este cuerpo con las riendas quebradas yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte yo quiero que me enseñen un llanto como un río que tenga dulces nieblas y profundas orillas para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros que se pierda en la plaza redonda de la luna que finge cuando niña doliente res inmóvil que se pierda en la noche sin canto de los peces y en la maleza blanca del humo congelado no quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva vete Ignacio no sientas el caliente bramido duerme vuela reposa también se muere el mar abuelo es un poema que está dedicado a Manolo Caracol se cumple 40 años de la muerte de Manolo Caracol uno de los pilares fundamentales del cante el cante fondo lo escribió Manolo López Carrasco el elogio al cante de Manolo Caracol cuando Manolo Caracol hacía giras se llama la cárcel del cante y dice así está encerrado en la cárcel porque quiere porque puede y porque sabe está encerrado en la cárcel del cante el mismo tiene las llaves y abre y cierra cuando quiere porque quiere porque puede y porque sabe es el propio carcelero de la cárcel de su cante y entra y sale cuando quiere porque quiere, porque puede y porque sabe una llave para abrir llave de las soleades para cerrar otras llaves fandangos como cuchillos que hacen salgar hasta el aire se grillan como penas para llenar cien estanques y martinetes de fragua donde se fragua el buen cante y cuando Manolo quiere porque quiere porque puede y porque sabe salir por la puerta grande de la cárcel de su cante Sevilla se rompe el pecho Granada queda sin sangre Málaga se hace más fina Huelva se queda palmada Cádiz se queda sin aire Almería siente un viento fresco por sus naranjales Jael reparte banderas de olé por los olivares Los gitanos sienten golpe de martillo y de yunque por sus carnes Y todos los castellanos sienten sangre de gitanos por sus alas Dios les sembró por sus venas un dolor de cante grande La pena de los gitanos hecha cante Toda una fragua hecha cante Un guadalquivir pasando bajo los puentes del cante Y un torero serio y hondo en la gran plaza de cante Está encerrado en la cárcel Porque quiere, porque puede y porque sabe Está encerrado en la cárcel del cante El mismo tiene las llaves Y abre y cierra cuando quiere Porque quiere, porque puede y porque sabe Una llave para abrir Llave de la soleada De río profundo Que abre la puerta Por ingresar en tres versos Que son tres penas Tres penas que son tres sagues Tres sagues que son tres toros Que nos correa la sangre Caracol Toma de una vez la llave grave De tu seguidilla Y abre ya la puerta grande En la cárcel de tu cante A ver si encontramos un poco los resortes De todo esto alguna vez Y que bueno, que Salamanca Siga siendo la tierra de todos los que ha sido siempre Y que se cume de afición Y de campo Y que huela a todo lo que ha abrigo siempre Cuando ha habido las ferias En Salamanca La verdad es que a ver si Los otros empresarios O sea, que parece que los Óscar y Pablo Están más Puestos en que esto vuelva a germinar otra vez Aunque me han soplado Que no sé si darán todos para el año que viene No, no En general O sea que O sea que Al tanto Creo que la alopante crisis que padecemos Pues es evidente Que no escapa al mundo de los toros A esa confusión social Que vive este país llamado España Y entonces pues Nos encontramos con eso La crisis este año La presa Al día de hoy Este es el cartel que más le gusta a la presa Unos días De la plaza Aproximadamente Con carteles justos Que no cuestan mucho dinero Que han entrado dentro del concurso Y de la nómina que llevan ellos De algunos toreros Porque casi todo Prácticamente le queda en casa O sea que La verdad es que Sí El dinero han ganado Pero es que Una cosa es ganar dinero Y otra cosa es Quieren ganar Porque es que Algunos de los restamentos Que hay por ahí Si fueran un poquito listos Y si se llevaran un poquito De tal Pues no los pillaba El toro Pero es que Como se lo quieren llevar En camiones Pues claro El camión te tiene que pillar Claro No es que Quieras llevarte el billetero Quieras llevarte un camión De billeterio Y eso Pues no es posible O sea demostrar Con un cartel Con figuras Sí Está claro Sí Lo que pasa es que Este José Antonio Ya lo he dicho yo Cuando la feria se montó En Salamanca Desde hace unos años Para acá Es una feria Con muy poca alma Con el que antes se vivía Tenía otro bullicio Tenía otro encanto Tenía otras particularidades Lo que es la feria de Salamanca Y además tenía más de todo Tenía más de todo Incluso competíamos En los periódicos En el cabano Y nada Y salíamos corriendo Para el tanto Para este Para el otro Coño Se pueda acordar Promete a este Que andábamos Y además cuando no había Eso No había El FAS El que no tenía Y yo Por mí iba a llevar el papel A Santa Marta Cogía mi coche Y me iba a Santa Marta A llevar mi crónica A llevarla allí Para que el otro Pasara Que escribíamos rápida Máquina Pues hacerlo Pero en fin Dentro de tal Ese tipo de cosas Que ya no hay por qué hacerlas No es llevarlo a mano Sino mandarlo Por el correo Pero yo creo que Andas ha aparecido Cosas y valores Que realmente son Difíciles De volver De volver a aquellos Encantos Que podía tener En la feria La feria de Santa Marta Hoy se ha conseguido Daba gusto Ver la plaza Yo Aunque hubieran venido Yo sabía que ya Después las orejas Del caballista El triunfalismo Estaba asegurado Porque no es nuevo Esto es Santa Marta Como todos lo sabemos Lo nuevo Hay un día Que va a todo el mundo Que va a todo el mundo A los toros Y que iba a ser así O es muy malo Muy malo Malo Como sea Medio regular Salen a hombros Porque es que Si no salen a hombros El día que viene Todo el mundo De Salamanca Es como si no hubiera Habido corrida Entonces hay que Sacarlos a hombros A los que sean Y como sean Por lo tanto Es eso Pero con esperanza Que esto vuelva a resurgir Que vuelva a tomar altura Y que volvamos a encontrarnos El año que viene Si Dios quiere A todos Muchísimas gracias Por haber venido Y por mi parte Pues nada Hasta otro día Aplausos 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 Aplausos